Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas de Canal 4 Tara Televisión. Un saludo cordial para todos. Antes que nada, pues agradecerles a ustedes que están ahí detrás de la pantalla y por supuesto al personal de esta casa que me deje la oportunidad para hablar de un tema que está de actualidad en el municipio de Telde como es el Plan General de Ordenación de Telde. El PEGOU, como lo conocemos, que está en información pública para que todos los ciudadanos participen, aleguen, presenten sus quejas, sus sugerencias, todo ello hasta la fecha final del plazo que es el martes, el lunes 27 de abril. Por lo cual es una oportunidad esta noche para hablar de este plan general algunas cosas que podemos ir sacando y extrayendo de la documentación porque hay que reconocer que es un documento muy amplio de difícil digestión y que necesita varias sesiones de televisión para explicar todo lo que tenemos que decir. Hoy quiero hablarles del problema de la vivienda porque un tema que ha creado en el municipio de Telde, digamos, una cierta expectación sería el tema de las viviendas fuera de ordenación, lo que mal se llama viviendas ilegales, que yo digo que no son ilegales porque no tienen sentencias judiciales. Estamos hablando de un problema serio de viviendas. En Canarias más de 16.000 viviendas están fuera de ordenación, o sea, no tienen los títulos habilitantes para que estén en unas condiciones óptimas de legalidad, por lo cual vamos a hablar del concepto de viviendas fuera de ordenación. Ni siquiera viviendas canlestinas, ni siquiera viviendas sin licencia, ni siquiera viviendas ilegales porque un juez es el único que puede decir que una vivienda es ilegal. Mientras eso no ocurra, vamos a hablar de viviendas fuera de ordenación. Bueno, evidentemente, quiero hacer una reflexión inicial de por qué se llega a esa situación de tantas viviendas, digamos, fuera de ordenación en Canarias. Yo siempre he dicho que la ciudadanía, los seres humanos, necesitamos un sitio para vivir en condiciones dignas, óptimas, y evidentemente la gente no tiene todo el mundo dinero para acceder a un piso o a una casa, digamos, de las que están en el mercado. Entonces se tiene que buscar la vidilla y construir en su pequeña parcela, en el trozo que sus padres les han heredado. O sea, hemos creado todo un sistema que hace difícil que determinadas personas con pocos recursos económicos accedan a ese sistema de compra y venta de viviendas, por lo cual quedan excluidas y entran en esta dinámica de viviendas fuera de ordenación. Evidentemente, tenemos que reconocer que no todas las viviendas fuera de ordenación son primeras viviendas, viviendas de primera necesidad. Hay que separar también aquellas de segunda residencia, aquellos chalés que se construyen con piscina, en el suelo rústico. Dejando eso al margen, vámonos a centrar en la necesidad de los ciudadanos de tener una vivienda digna, que por otro lado es un derecho constitucional. El acceso a la vivienda es un derecho constitucional que nos ampara a todos los españoles. Está recogido en la Constitución del 78. ¿Qué pasa? Que las instituciones no han sabido canalizar esa necesidad, ese derecho. En Teldes mismo hay una larga lista de espera para viviendas de protección oficial. Me parece que las cifras oficiales que están escritas en el plan general hablan de 1.700 y curiosamente este plan, que sería una oportunidad para clasificar suelos para en un futuro construir esas viviendas sociales, pues no ocurre. No cubre esa fuerte demanda, esa necesidad. Entonces, vámonos a ver, estamos poniendo algunas imágenes de la presentación. Yo, como siempre, me gusta empezar por esta pantalla de explicar el por qué yo estoy a favor de un nuevo plan general. Recordemos que el viejo es del 2002, pero yo soy de la opinión que Teldes necesita un plan general nuevo, adaptado a las directrices, adaptado a las nuevas leyes, hay que corregir ciertos desajustes, hay sentencias judiciales, hay oportunidad para desclasificar suelos. Recordemos que el plan general del 2002 no se ha ejecutado al 100%, solo está en un 45% ejecutado. Y sería una buena oportunidad para desclasificar aquel suelo que no tenga plan parcial, que no tenga las primeras fases desarrolladas y podríamos dar marcha atrás para recuperar esas bolsas de suelo que a lo mejor podrían quedar para un futuro como reservorio de suelo rústico, de suelo agrícola, etc. Evidentemente, este plan general es una oportunidad perdida, como he dicho en alguna ocasión. La mala gestión que se ha diseñado en los últimos años en el ayuntamiento nos ha llevado a tener una serie de sentencias judiciales que van en detrimento de las arcas municipales. Indenizaciones millonarias, ustedes habrán visto mucho en la prensa y en los medios de comunicación como cada rato el ayuntamiento tiene que pagar a un señor, a un empresario, porque no se ha desarrollado, porque el expediente está mal organizado, las sentencias judiciales siempre están saliendo en contra del ayuntamiento. Entonces, este plan general tiene que tener mucha precaución para evitar nuevos desarrollos que no se vayan a ejecutar, que no se vayan a expropiar porque no tenemos capacidad, no hay capacidad, como se ha demostrado en estos últimos 10 años, no hay capacidad para ejecutar esos planes, esas urbanizaciones, esas expropiaciones. Entonces, deberíamos entrar en una dinámica más conservadora de contención del crecimiento y evitar posibles indemnizaciones. ¿Vale? Pues esto es lo que digo que es una oportunidad perdida. También una oportunidad perdida para las carreteras. Hay una serie de carreteras que son muy dañinas para el territorio, entiéndase un segundo vial costero, entiéndase la tangencial de Terle, que ahora le llaman de otra manera, entiéndase pequeñas carreteras como la circunvalación del Caracol, carreteras que están planificadas desde el año 2002 y que con el tiempo se han visto que no son necesarias y que podría eliminarse de este plan. Por eso no ocurre. Por lo cual, digo que es una oportunidad perdida. Vamos a la siguiente pantalla, que es muy interesante. Esa sería la pantalla de la oportunidad perdida que hemos hablado ya. Y la siguiente pantalla es, por tus actos te conoceremos, ¿no? ¿Quiénes son las fuerzas políticas que aprobaron este plan general? Pues ahí los tenemos. Recordemos, son los responsables de quien aprueba este plan, pues son los que las cuatro fuerzas políticas, Partido Popular, Coalición Canaria, CCN, CIUCA, han sido los que han aprobado este plan general. Que recordemos que es un plan general que destroza el suelo agrícola, no reserva ni una parcela, no se planifica directamente ni una parcela para VPO, todo se deriva al desarrollo de los urbanizables, fomenta mucho la movilidad, más carretera y menos aparcamiento. Recordemos que este plan no resuelve determinados puntos conflictivos, puntos calientes donde hay problemas de aparcamiento. No se diseña ni un dotacional ni deportivo, todo queda pendiente al desarrollo de las urbanizaciones futuras. Y como conclusión de este apartado, pues decimos que esto es un desarrollismo puro y duro, que esto no es progreso para nuestra gente, solo se está buscando el inversor, pero ya lo hablaremos más adelante, el inversor, determinados inversores, porque tampoco aquí se abre la mano para todo el mundo. Aquí este plan general se diseña pensando en creación de empleo, pensando en que va a venir inversión de fuera, cuando ya hemos dicho que solo el 45% está desarrollado. O sea, sin este plan general todavía queda el 60% de suelo para que esos inversores o para que aquella gente que quiera desarrollarse en TELDA y crear empleo, hay margen suficiente. Bueno, hemos entrado en un escenario, estos grupos políticos, sobre todo la Consejería de Urbanismo y el concejal que se encuentra al frente de este plan general, ha entrado en una práctica que le llamamos el café para todos o la barra libre. O sea, todo el que levante la mano, todo el que pida, pues se le da. Es el café para todos que yo digo que es injusto. No voy a extenderme en determinados ejemplos que en alguna ocasión he puesto, pero sí tenemos que decir dos puntualizaciones, dos cosas muy importantes para esta barra libre. Cuando se diseña, cuando se practica la política café para todos, tenemos que pensar que no estamos respetando el marco normativo, estamos, digamos, haciendo una política arbitraria de todo vale, no se respeta la ley, no se respeta la jurisprudencia y eso es muy negativo. Pero además, para la persona que ha sido consecuente y ha respetado las leyes de aquí para atrás, crea una frustración. ¿Cómo a mi vecino que ha construido ilegalmente o sin licencia se le bendice su vivienda ahora y yo que he respetado la norma, pues a mí me esclavizan a un suelo urbanizable o no me dan derecho a nada? Por eso, lo del café para todos, la barra libre, crea injusticia y también crea mucha frustración en la ciudadanía. Que a lo mejor no viene a esta televisión a expresarse o no se crean plataformas para reivindicarse, para solucionar problemas. No, esa ciudadanía está ahí callada la boca, me consulta, pero sí me manifiesta, pues qué pena, qué frustración, esto es injusto, cómo es posible que aquel que ha construido de manera clandestina, pues ahora su vivienda se la pretenda legalizar, entre comillas, y yo que he respetado mi parcelita, que he respetado la norma, que he seguido a pie de la letra las indicaciones del ayuntamiento, pues yo soy el perjudicado porque mi parcela sigue siendo rústica y el de al lado seguramente será un asentamiento rural. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que son las fases de un plan general, esto siempre me gusta explicarlo, ya pasamos por la fase de avance, con la memoria, estuvimos dos años, ahora estamos en la aprobación inicial, son dos meses de alegaciones, recuerden, el plazo finaliza el 27-28 de abril y evidentemente el Cabildo y otras administraciones también informan el plan general, no solo los ciudadanos, el gobierno a través de la Coma, el Cabildo, Agricultura, Turismo, Industria, todas las administraciones competentes sobre el territorio tienen derecho a informar de este plan general. Posteriormente será la aprobación provisional y se manda el documento ya por última vez a la Coma para que el gobierno de Canarias sea el que lo apruebe definitivamente mediante decreto del consejero y publicación en el boletín. Como ven, en la primera fase hemos estado dos años, pues hagan ustedes un cálculo de lo que podría tardar la siguiente fase, por mucha prisa que se den, pues las administraciones son lentas y los plazos son los que son. Vamos a la siguiente diapositiva porque ya quiero empezarles a hablar de los colores, de la... esto es muy interesante para cuando veamos las desclasificaciones de suelo, como el suelo urbano, pues el azul, el celeste sería, digamos, el urbano no consolidado, ahí ven como el color marrón oscuro, el magenta, pues el sectorizado ordenado, el no ordenado y el urbanizable no sectorizado. Esas son las distintas categorías y clasificaciones de suelo. Y esta sería, la siguiente diapositiva sería todo el mapa del territorio, que lo he dividido en dos, en dos diapositivas, está la parte norte del municipio. Vean ahí la tangencial por el lado izquierdo, es esa mancha color naranja que atraviesa el municipio desde la parte alta del Sabinal hasta... cruza todo el territorio. Después hay una raya muy pronunciada, color azul, que se ve ahí justo por el centro de Telde. Ese es el tren, el famoso tren, o sea, y después la autopista en el lado derecho de la diapositiva, ¿no? Tenemos autopista, tren y tangencial. Eso ya secciona el municipio de Telde, secciona, parte, divide y evidentemente destroza con un impacto medioambiental importante. La siguiente diapositiva sería el mismo mapa, pero la parte sur del municipio. Fíjense ahí la tangencial, cómo se une muy cerca del Goro, el tren y el aeropuerto, la mancha naranja, que es el aeropuerto, que ese es el terreno que está reservado, que llega casi hasta la Plaza de Toros, para la futura ampliación del aeropuerto de Telde. Esto es muy importante porque el plan director del aeropuerto va a condicionar todo el desarrollo del municipio, pues desde el punto de vista de la huella sonora, de la insonorización, de los aterrizajes, de las servidumbres aeronáuticas, de las servidumbres radioeléctricas, en fin, hay un montón de informes del Ministerio de Fomento que aconsejan al Ayuntamiento no crecer como se pretende, ¿no? Concretamente el informe de AENA, en cuatro páginas, le da un informe desfavorable al Ayuntamiento de Telde. Bueno, vamos a hablar lo que nos toca hoy, que es muy importante para mí, que son las viviendas fuera de ordenación. Vamos a la siguiente diapositiva. que en Telde, curiosamente en Telde, porque este debate se ha tenido en otros municipios y no se ha politizado como se ha politizado aquí. Aquí se está vendiendo y se está jugando con las necesidades de los ciudadanos. Y eso me da mucha pena porque se juega con las miserias y se está politizando este tema de las viviendas como si fuera un regalo que se le va a dar a la ciudadanía. A la ciudadanía que, por otro lado, recuerde, un derecho constitucional tiene derecho a acceder a una vivienda digna. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Este sería el cuadro completo de todos los asentamientos rurales. Disculpen por la letra muy pequeñita, pero yo se lo resumo. En total, el plan general ha estudiado 1.400 expedientes, 1.477 expedientes, de los cuales 420 viviendas cumplen con las condiciones requeridas por la ley para, digamos, su regularización. A partir de ahí, 314 viviendas son las que se incluyen en el suelo urbano. Esas automáticamente, de las que estaban sin licencia, automáticamente pasan a suelo urbano. 446 son las que quedan para el asentamiento rural, 39 viviendas quedan dentro de un asentamiento agrícola y 258 viviendas, 258 expedientes se quedan dentro del catálogo de, digamos, sin licencia. El catálogo que no tiene, el catálogo que está en el plan general lo tiene también el gobierno de Canarias, pero 258 viviendas no están colocadas en estos asentamientos. Esa es la propuesta del gobierno de Telde para crear 47 nuevos asentamientos, que ahora lo vamos a ir viendo uno por uno, y 6 asentamientos agrícolas. Vamos a la siguiente diapositiva porque para mí es muy importante. Esta ley que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias de mayo del 2013 es una cosa inédita porque habla el gobierno de Canarias, por fin, después de la ley del territorio y de la ley del suelo del 2000, por fin aprueba el régimen jurídico de la situación legal de consolidación o la situación legal de fuera de ordenación. Esto es muy importante porque aquellas personas que no estén en asentamiento rural o crean que están en una situación de desventaja frente a otra, pues ya el gobierno de Canarias, mediante esta ley que se publicó en mayo del 2013, les da una cierta garantía y un régimen jurídico. Mediante esta ley las personas tendrán derecho a la rehabilitación de su vivienda, arreglar el techo, pequeñas obras en su vivienda que mediante esta ley se pueden autorizar aunque no tenga los títulos habilitantes, aunque no tenga la ley, las licencias oportunas. Esto es muy importante porque parece que la gente está desamparada, parece que la gente fuera de ordenación están, digamos, en la penumbra, en un limbo jurídico. Pues no, el gobierno de Canarias sacó en mayo del 2013 una ley que más o menos regulariza. Incluso esta ley habla de aquellas situaciones que por una legislación o un planeamiento sobrevenido se quedan fuera de ordenación. Recordarán que hace unos años en Santa Cruz de Tenerife los edificios por encima de cuatro plantas que tenían licencia en su momento, aquellas plantas que superaban la ordenanza del sector se quedaban fuera de ordenación. Eso puede ocurrir aquí en el sector de San Gregorio también, porque hay edificios que superan la ordenanza específica nueva y se podrían quedar fuera de ordenación. Esas plantas, por ejemplo, las cuatro y las cinco que superan la ordenanza que se ponga en San Gregorio, pues esta ley ya habla de esa situación sobrevenida de un planeamiento nuevo que deja fuera de ordenación a determinadas viviendas que sí tenían licencia, pero ahora se quedarán fuera de ordenación. Fíjense lo complejo de este sistema de planeamiento del urbanismo para que vean los entresijos que hay y cómo todos los días se tienen que ir actualizando la normativa y después aparece la asistencia judicial, que hay que estar muy al día y en pleno procedimiento de conocimiento y reciclaje, porque estas cosas son muy importantes tenerlas, conocerlas al dedillo. Vamos a la siguiente diapositiva, antes de entrar en la figura, la siguiente es lo que habla el plan insular de ordenación sobre los asentamientos rurales. El artículo 244 dice que para que un ayuntamiento pueda declarar un asentamiento rural tiene que tener como mínimo 10 viviendas o una densidad que oscila entre 5 y 50 viviendas por hectárea. Evidentemente la parcela mínima será de 200 metros cuadrados para que sea una futura edificación apta para asentamiento rural. Esto es muy importante porque después veremos cómo la planificación de los asentamientos rurales en Telde no cumplen con el artículo 244 del PIO. Vamos a la siguiente diapositiva que me parece que en alguna ocasión la he puesto aquí. Es el redactor del plan general que dice en una entrevista de periódico que nadie crea que el plan es un cheque en blanco para legalizar su casa. No lo digo yo, lo está diciendo el mismo redactor del plan general. Este hombre que le da café para todo el mundo, esta persona que abre la barra, tal, en la prensa está diciendo, ojo, que nadie piense que todo es legalizable. ¿Por qué? Porque sabe que hay una normativa y una serie de documentos y administraciones que están velando por el cumplimiento de la ley. Por muchas manos que se quiera abrir en el ayuntamiento de Telde y en los políticos que nos gobiernan, siempre va a haber alguien que esté por encima de nosotros que va a estar velando porque se cumpla el marco normativo. Y bueno, y vamos ahora a ver una por una los asentamientos rurales que se planifican en Telde. Ahora vamos a pasar a la diapositiva. Antes que nada, informarles que este pase de diapositivas que vamos a ir pasando, de norte a sur, empezamos, más o menos es una línea coherente, voy a ir explicando cada asentamiento rural que se diseña, según el plan, según la numeración, y más o menos sigue de norte a sur. Empezamos por la primera diapositiva que es el asentamiento rural Ginamar 1. Más o menos sitúense ahí en el cruce de Marsagán, fíjense en el lado derecho cómo está una nave industrial que es justo por la carretera del Sabinar, Marsagán-Sabinar, el que entra a la dirección, y la línea roja, digamos que es cómo se planifica el asentamiento rural. Va el interior de la línea roja, es lo que sería el asentamiento rural número uno. Fíjense que este asentamiento rural se diseña muy bien, este sí que cumple la normativa, hay más de 10 viviendas, la densidad es un núcleo compacto, es un núcleo que se diseña justo alrededor de lo construido, porque la ley también habla de que no se puede diseñar un asentamiento rural fuera de lo construido, ese número uno está muy bien diseñado. Y detrás de ese número uno, vamos a la siguiente diapositiva, aparece justo detrás de este asentamiento rural, número uno aparece el número dos, Ginamar 2, es un núcleo de población, también hay unas pistas de tierra, está justo detrás del cruce de Marsagán, ahí estamos viendo el número dos de Ginamar. Estos asentamientos están, bajo mi punto de vista, están muy bien conseguidos, y es el grupo de casas que están justo en el borde del barranco Lodacotera, que es el límite municipal entre Telde y Las Palmas. Vamos a la tercera diapositiva, la tercera diapositiva sería el asentamiento rural, el Palmital Alto. Fíjense cómo esto sí que es un poco disparatado, este diseño del Palmital Alto, el número tres, pues bueno, todo el mundo sabe dónde está el Palmital Alto, seguimos bajando hacia el centro de Telde, de norte a sur, recuerden, pues bueno, aquí se diseñan varios asentamientos rurales, esto sí que está prohibido, y no sé lo que va a opinar el Cabildo y el gobierno de Canarias, pero fíjense que hay como una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas, cinco manchas rojas, que van intentando agrupar a las viviendas del Palmital Alto. Bueno, vamos a ver, este en principio, no hay por ahora ninguna objeción, yo tengo aquí marcado los que ya tienen tarjeta amarilla en la fase anterior, el gobierno de Canarias y el Cabildo, pues amonestó al Ayuntamiento de Telde de que no estaban bien diseñados. Estos tres que hemos visto están bien, y este de la gavia, vamos a ver el siguiente, todo el mundo sabe dónde está la gavia, pues aquí también el AR4, la gavia Los Morros, fíjense cómo hay zonas que se quedan un poco fuera del consolidado. Bueno, evidentemente el Ayuntamiento intenta estirar la línea roja hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, va intentando buscar todas las viviendas posibles. Bueno, esto es un poco, como digo yo, es un diseño muy generoso que vamos a ver lo que opina el gobierno y el Cabildo. Este sería el AR4, la gavia. Vamos al siguiente, la siguiente diapositiva, está haciendo un gran esfuerzo el técnico de Televisión 4 Tara para ir explicándole concretamente todas las diapositivas que estamos viendo y sacando, extrayendo esas imágenes. Este sería el AR5, la pepina, muy cerca también de la zona del Palmitar. Fíjense ahí que se crean dos bolsas separadas, evidentemente tienen que ser dos asentamientos rurales, no puede ser uno solo, pero ¿por qué se hace esto? porque seguramente una sola bolsa no tendría la densidad necesaria. Entonces se diseñan dos, vamos a ver lo que opinan el gobierno y el Cabildo, porque aquí hay ciertas discrepancias, recuerden que tiene que ser un núcleo consolidado, solo se marca el borde exterior, no se puede crear espacios en medio, en fin. Vamos al número 6, ahora que sería el hoyo. También en esta zona alta de Telde, muy cerca de la zona de Santa Brígida, el hoyo, fíjense ahí también, dos núcleos, esto parece un churro estirado a lo largo, se va siempre buscando el grupo de vivienda de arriba de la izquierda, se une con una carretera. Bueno, esto, vamos a ver lo que opinan las otras administraciones, porque parece que no cumple, sobre todo, cuando después por la derecha, fíjense que crea otro grupo de vivienda, aislado, y grupo de vivienda que no son ni 10, si contamos el grupo que está en la bolsa de la derecha, abajo a la derecha, pues fíjense que ahí no cumple, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que opinan el cabildo y el gobierno de este AR6, el hoyo. Vamos a la somadilla, que es también esta zona del Palmitar, nos estamos moviendo ahí entre la gavia, la parte alta de Telde, este es el AR7, fíjense cómo la somadilla tiene ahí también como tres núcleos separados, bueno, también se estira un poquito la línea roja para intentar agrupar todo el número de viviendas de esa zona, ¿no? A veces estos estiramientos pueden perjudicar porque al final el gobierno canario va a decir este fuera y se perjudica a todos los vecinos por intentar meter a alguien que está muy lejos del centro de la población. Esta es la AR7 de la somadilla, vamos a seguir porque son 47, este sería Viña Rocona, la zona esta de Palmitar, la gavia, Viña Rocona, fíjense cómo se diseña muy bien en paralelo a la carretera, se dejan algunas holguras en el interior porque recuerde que sólo la ley permite incluir dentro de la línea roja lo construido, no se podría meter nada no construido y este AR8 de Viña Rocona pues más o menos cumple con los criterios de la legislación y evidentemente buscando el frente hacia la carretera que este Viña Rocona está bajo mi punto de vista bien conseguido ahora no sé si cumple la densidad habría que contar el número de vivienda y la hectárea a ver si cumple la normativa AR8 Villa Rocona AR9 vamos a el AR9 Valle de Casares este sería en la parte alta del Valle de Casares fíjense aquí cómo algunas veces dentro de la línea roja se dejan superficies que no están construidas y que los propietarios para poder optar a la construcción tendrían que hacer la donación correspondiente del suelo entonces ojo que esto de los asentamientos rurales no es la panacea no es la solución definitiva para todas las viviendas ni para todos los propietarios porque habrá algún propietario perjudicado que además tenga que perder su suelo y cederlo al ayuntamiento en el porcentaje que se estime 10, 15, 20% en función de la zona porque desde que se haga un asentamiento rural hay que pensar en el futuro que necesitará equipamientos jardines parques infantiles etcétera etcétera o sea el asentamiento rural no es crear la línea roja y ya está hay que pensar en el futuro en los equipamientos entonces el equipo redactor a veces diseña en el interior de los asentamientos rurales algunas unidades de actuación para los porcentajes que tienen que ceder al ayuntamiento y que el ciudadano pueda construir una vivienda Valle Cazares ya conocemos algún ejemplo que podrá ser expropiado y vamos a ver si hay suerte con este asentamiento rural vamos al siguiente el AR10 el Palmital Bajo fíjense también que son varias bolsas de vivienda por separado yo creo que ninguna salvo la que está más próxima a la derecha de la pantalla cumple el resto casi no cumple porque si ustedes cuentan ahí no hay 10 viviendas no se cumple la densidad por hectárea en fin este sería el Palmital Bajo AR10 vámonos al siguiente AR11 el Valle de Cazares que para mí este sería un un asentamiento agrícola si ustedes fíjense la pantalla el Valle de Cazares es un valle maravilloso producción de naranjas muy buena tiene fama el Valle de Cazares de producir buena naranja y bajo mi punto de vista más que asentamiento rural yo creo que podría optar a un asentamiento agrícola ¿por qué? porque hay muchas bancales que se están cultivando tanto de naranja cítrico como de vide y bueno vamos a ver lo que dice el gobierno canaria de este Valle de Cazares AR11 el siguiente la Solana es la AR12 fíjense también como es un núcleo bastante numeroso podría perfectamente ser un asentamiento agrícola sin embargo el equipo redactor estira hacia arriba fíjense hacia la parte alta de la pantalla como aprovechando la carretera estira y va buscando incluir dentro del asentamiento rural del 12 pues el grupo de viviendas más alta bueno esto se sale un poco de los parámetros que marca la ley pero si es verdad que el núcleo de abajo pues tiene entidad suficiente para hacer asentamiento rural o asentamiento agrícola este sería el AR12 la Solana vamos al 13 que es la cuesta de San Roque este si ustedes se ponen a contar ahí pues evidentemente ni hay 10 casas ni se cumple la necesidad de que marca la ley y el pío de la hectárea recuerden que necesitábamos 5 viviendas por de 5 a 50 por hectárea este evidentemente si contamos ahí no salen los números y bueno este sería el AR Cuesta de San Roque vamos al siguiente en la misma zona en el cruce entre la subida para Balsequillo Lomito Correa y el giro de la curva pronunciada a la derecha que sube hacia la Higuera Canaria esto es por encima de la Higuera Canaria el giro a la derecha de la carretera que va a Santa Brígida por la Cotera fíjense como hay dos núcleos le llaman el AR14 Las Monjas bueno está en torno a la carretera general es un grupo que se ha desarrollado en esa curva incluso en la ladera hacia abajo hacia el barranco San Roque bueno Las Monjas podría ser podría ser un asentamiento rural lo que no me cuadra el por qué lo han separado por qué han hecho dos bolsas de suelo separadas independientes se podría hacer el esfuerzo de unir y crear el terreno necesario para los equipamientos futuros este AR14 Las Monjas habría que estudiarlo con un poco más de detenimiento porque a lo mejor en vez de dos bolsas independientes se podría crear una vámonos al mayorazgo AR15 el mayorazgo está pues en el fondo del barranco San Roque frente a la Higuera Canaria y detrás de Tara bueno aquí yo bajo mi punto de vista creo que el equipo reactor se ha equivocado porque fíjense el asentamiento a la a la izquierda de la pantalla y en el otro extremo de la derecha la otra bolsa entonces se crean como dos asentamientos pequeños el mayorazgo 1 y el mayorazgo 2 que es el AR15 independiente los dos y en medio se ha marcado con un asentamiento agrícola evidentemente creo que podrían entrar todos en un asentamiento agrícola pero no sé por qué los han separado y separando los dos asentamientos evidentemente no cumplen la normativa aquí no hay 10 viviendas entonces pues no sé los vecinos tendrán que trabajar un poco ahí para que se unifique todo el mayorazgo y en vez de hacer un asentamiento agrícola y dos asentamientos rurales pues sea solo un asentamiento agrícola esto ya está cuestionado este es el que tiene la tarjeta amarilla el mayorazgo ya tiene la tarjeta amarilla porque la CUMAR dijo que no procedía la declaración como asentamiento rural porque no encajaba este ya lo tengo marcado aquí con una con una tarjeta amarilla ¿no? vamos al siguiente el 16 la cardonera esta zona de de la parte alta de 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 Tara y por debajo del balcón de Telde fíjense también cómo se diseña varios asentamientos separados varias bolsas independientes una de otra y no sé no sé porque las más pequeñitas van a salir perjudicadas frente a la más grande quizás de las cuatro bolsas solo una cumple con la densidad y el número de viviendas ¿no? esta sería la cardonera el AR16 estamos llegando poco a la mitad de todas estas planificaciones vamos al siguiente lomo espino 1 y lomo espino 2 el AR17 fíjense también esta parte alta de Telde cómo tiene distintas bolsas por separado no sé no sé si si alguna cumple la normativa esto ni separado ni junto me da a mí que va a pasar el filtro del gobierno ellos llaman AR17 lomo espino 1 y lomo espino 2 pero vamos a ver lo que dice el gobierno el siguiente asentamiento rural que es el 18 Montaña Las Palmas ha sido muy reivindicativo en los últimos años vamos a ver la diapositiva de la AR18 Montaña Las Palmas ya tiene tarjeta amarilla este lo tengo aquí marcado todo lo que ustedes están viendo ahí en la televisión lo tengo yo aquí en el documento oficial estos son imágenes oficiales del plan general y este concretamente ya en los primeros informes del cabildo y del gobierno ya decía que Montaña Las Palmas tenía que justificarse y rediseñarse de nuevo vamos a ver la diapositiva AR18 Montaña Las Palmas ahí en el límite ahí en el límite entre Telde y el municipio Valsequillo hay una parte que que pertenece a Telde y evidentemente los vecinos reivindican una salida justa y equilibrada para esta situación de fuera ordenación pero evidentemente hay una legislación que cumplir hay unas normas hay una sentencia judiciales que mucho me temo que para Montaña Las Palmas pues en principio el ayuntamiento ha lanzado esta propuesta de asentamiento rural el AR18 y bueno ya fue cuestionada vamos a ver si se pone la imagen todos sabemos donde está Montaña Las Palmas en la carretera que sube hacia Valsequillo las últimas viviendas casi de esa carretera que está en limítrofe con el municipio de Valsequillo y está la entrada a TECEN por la izquierda TECEN también está cuestionado por su diseño el plan general de ordenación de TELDE pues propone yo entiendo que como para defender a su vecino pues se le cree falsa expectativa pero hay que decirle la verdad hay que decirle que este sería el AR18 Montaña Las Palmas hay que decirle la verdad a los vecinos ojo si no cumplen la normativa no se creen ilusiones no se creen falsas expectativas los políticos tienen que decir la verdad esto cumple no cumple vamos a ver lo que dice la Coma es un riesgo se ha lanzado este AR18 Montaña Las Palmas fíjense que se han creado como 3-4 bolsas independientes estos son documentos oficiales no me estoy inventando nada este es el AR que se ha mandado para el gobierno con 3 bolsas independientes vamos a ver lo que dice la Coma pero ya en la primera fase en la fase de avance ya la Coma dijo que no procedía este diseño de Montaña Las Palmas vamos al siguiente que es el AR19 TECEN TECEN ya está modificado porque el gobierno canaria le llamó la atención a Telde porque había hecho un diseño mal ahora rediseña TECEN con el AR19 lo está un poco ajustando a la normativa sin embargo se crean como 3 núcleos independientes fíjense 3 bolsas la grande sería el verdadero asentamiento rural el del centro pero las dos exteriores tanto el de la izquierda como el de la derecha fíjense que son bolsas independientes y separadas del núcleo consolidado entonces TECEN ya está diseñado de otra manera porque en la primera fase se hizo mucho más amplio pero el gobierno canaria le dijo que nada de la china que esto no podía ser y ahora vuelven a lanzar la propuesta de la AR19 a ver si cuela vamos al número 20 también fuertemente cuestionado por el gobierno de canaria y el cabildo hoy a manrique esto está en la subida de entre TECEN y el Lomo Magullo por encima de Casa Blanca de de la carretera del valle del Lomo Magullo el AR20 también está muy cuestionado por el gobierno canaria evidentemente si ustedes cuentan ahí no hay 10 viviendas no está la densidad por hectáreas este también este asentamiento rural hoy a manrique ya está cuestionado tiene tarjeta amarilla desde el cabildo y desde el gobierno canaria vamos al 21 Lomo Bristol también fuertemente cuestionado esta es la carretera de los picos fíjense como se diseña aprovechando la carretera del centro la carretera que sube desde el torreón hacia arriba había había una bodega por ahí bueno hay una parte que podría ser perfectamente un asentamiento rural o agrícola pero se quiere ser generoso y meter dentro a todo y no sé este también está cuestionado por la Comá y el cabildo ya tiene tarjeta amarilla vamos a ver si no se expulsa de este plan general este es la R21 Lomo Bristol en la carretera a los picos que sube por la parte del ejido hacia la breña y es por donde está la bodega el torreón en fin un grupo de casas de vivienda que vamos a ver lo que dice la Comá en esta siguiente fase vamos a AR22 asentamiento rural número 22 el barrillo este está pues en la zona de entre Lomo Magullo ahí fíjense como este parece una estrella parece un asentamiento diseñado como una estrella hay una parte central que podría entrar perfectamente como asentamiento rural sería la parte de la derecha pero bueno vamos a ver lo que dice este este es nuevo no ha sido opinado no tiene ninguna molestación AR22 el barrillo vamos al siguiente la AR23 Carrion esta zona es la que donde están los colegios de Lomo Magullo la curva anterior donde está el centro salud el equipamiento del colegio el estanque un grupo de viviendas que podría estar junto al colegio podría ser asentamiento rural sin embargo se diseña se estira un poquito hacia arriba y a la derecha como ustedes lo ven en la pantalla intentando meter a un grupo de viviendas que evidentemente han invadido la carretera no cumplen la servidumbre de carretera el Cabildo ya informó a Carrion diciendo que hay casas ahí que invaden la servidumbre de carretera y evidentemente bueno Carrion tiene una monestación vamos a ver si este AR23 pasa al filtro del gobierno de Canarias vamos al siguiente el AR24 los callejones esta zona también muy cerca de de Lomo Magullo bueno este fíjense que bien diseñado está este sí podría cumplir está en el borde de la carretera muchas de las viviendas dan al frente de la carretera se diseña justo en el borde de lo edificado de lo construido AR24 los callejones este sí podría cumplir perfectamente la normativa de del pío y de las directrices este este los callejones es un sitio por encima del valle de los nueve un poquito antes de llegar a Casa Blanca un grupo de vivienda que tenemos a la derecha subiendo es un estreñamiento la calzada es estrecha hay un paso peatón bueno vamos a ver si hay suerte con los vecinos del AR24 los callejones bueno el AR25 Lomo Catela también ha sido un un lugar muy conflictivo a lo largo de la historia del urbanismo de Telde fíjense cómo ha crecido este este lugar ha crecido digamos fuera de ordenación hay una parte que que se podría considerar incluso bien diseñada que sería la parte de la derecha lo que no entiendo después cómo se separa Lomo Catela y se crea la segunda bolsa independiente de la primera a la izquierda crean dos bolsas derecha e izquierda el de la derecha parece que cumple incluso con condiciones de suelo urbano ya en función del número de viviendas esto pues es excesivo un asentamiento rural con tantas viviendas ahí podría ser una parte urbana y el siguiente el de la izquierda a lo mejor no cumple con las desidades este sería el AR25 Lomo Catela que es un asentamiento vamos al 26 Los Barros este subiendo hacia hacia la cumbre el AR26 Los Barros también un asentamiento muy bien definido justo siguiendo el borde del edificado con una carretera bueno este este podría podría entrar dentro de de lo que el gobierno y el cabildo opinan este AR26 de Los Barros pues parece que cumple con la normativa esto subiendo del Lomo Magullo hacia arriba hacia hacia Labreña Los Barros el AR26 vamos al siguiente vamos al siguiente que sería el AR27 Pedro Pasos bueno este ya tiene una tarjeta amarilla por parte del gobierno y el cabildo Pedro Pasos también aquí entre entre Calero La Cueza y Jerez pues se diseña un asentamiento rural que en principio parece que hay un número de viviendas importante pero se crea después una bolsa separada fíjense abajo a la izquierda como se separa del núcleo principal se separa una segunda bolsa bueno pues esto ya tiene una molestación vamos a ver si pasa al filtro del gobierno de Canarias vamos al siguiente el AR28 el Caracol también independiente se crean dos bolsas separadas ninguna de las dos a mi entender cumple los requisitos ya tiene tarjeta amarilla del gobierno la CUMAT dijo que el AR28 el Caracol no cumple con la normativa aún así el gobierno de Telde lo vuelve a rediseñar a ver si pasa al filtro nuevamente AR28 todavía nos queda más de 10 asentamientos vámonos al AR28 al siguiente asentamiento rural 29 el Lomo de Jerez este asentamiento rural fíjense que grande es el Lomo de Jerez para mi también esto ya sería urbano directamente pero fíjense la densidad que hay ahí en esa zona de Jerez se crean dos núcleos separados el de arriba el de la izquierda en la parte superior de la izquierda fíjense que hay otra bolsa separado del núcleo principal el núcleo principal perdón sí que cumple el Lomo de Jerez aunque la CUMAT ya advirtió a Telde de que aquí hay cierto incumplimiento como el siguiente el AR30 Cruz de Jerez Alto ya la CUMAT puso la lupa en este asentamiento porque no cumple con la normativa este pequeñito núcleo que está ahí que es tan pequeño que a lo mejor bueno pues no entra dentro de los parámetros de lo que es un asentamiento rural vamos a AR31 lomo de las cuevas de Jerez este núcleo que se diseña ahí entre la carretera de cuatro puertas y la parte baja de Jerez la cueza pues se diseñan cuatro núcleos separados también tiene una amonestación ya tarjeta amarilla está siendo observado por el cabildo del gobierno de Canarias y posiblemente no pase el filtro lo siento mucho por los vecinos pero el ayuntamiento ha hecho lo posible para que se regularice esta vivienda aún así insisto si no pasa el filtro de asentamiento rural no pasa nada salvo aquellas viviendas que tengan un expediente de infracción urbanística no va a ocurrir nada porque se quedan en un régimen de fuera de ordenación y recuerden que hay una ley que ya hay una serie de condiciones para hacer obras o acondicionamientos para tener una vivienda digna estamos en el 31 todavía nos quedan 10 asentamientos rurales vamos a Lomo Pollo AR32 esto pues está frente de las instalaciones deportivas pues un pequeño núcleo que está ahí en torno a la carretera este es Lomo Pollo hay ciertas industrias también ahí relacionadas con ganadería industrias avícolas bueno pues este es Lomo Pollo bueno podría ser un asentamiento rural ese parece que cumple este sería Cazadores AR33 Cazadores evidentemente este sí tiene entidad de asentamiento rural lo que no entiendo después cómo se separan se crean dos bolsas independientes se separan pero bueno este Cazadores sí cumple con los parámetros vamos al siguiente el 34 el Morrillo el Morrillo son un grupo de casas que está un poquito antes de llegar a la Breña evidentemente no cumple los parámetros están en esa curva de la carretera que sube a la Breña son pequeños núcleos no tiene la entidad de asentamiento rural vamos al siguiente la Breña de abajo este sí tiene entidad como asentamiento rural aunque tiene una forma que se estira más de la cuenta pero bueno está muy homogéneo es compacto el AR35 la Breña de abajo este parece que pasó los primeros filtros vamos al siguiente el AR36 la Breña alta bueno evidentemente si contamos las casas de la Breña alta pues no salen los números ¿no? este es un asentamiento nuevo y vamos a ver lo que opinan el Cabildo y el Comino Canario en el AR37 el siguiente de la Breña son pequeños núcleos que están siempre alrededor entre Cazador y la Breña bueno pues parece que tampoco cumple el AR37 ¿no? pequeño núcleo ahí alrededor de la carretera pues muy pequeñito y casi no llegaría a la densidad que exige el Pío y el Cabildo vamos a ver lo que opinan ahora en la siguiente fase el AR38 el Pulguerillo evidentemente son pequeños grupos de vivienda también en esa zona entre la Breña y Cazadores muchos me temo que se van a quedar fuera de la figura de asentamiento rural no significa que le vayan a tirar a su casa hay que también lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos porque estamos viendo lo que podría ser asentamiento rural o lo que se quedaría simplemente en suelo rústico el asentamiento rural sigue siendo en suelo rústico lo que tendría unas condiciones que podría optar a una licencia si cumplen después la letra chica de la ordenanza específica del asentamiento rural ojo que esto no es una varita mágica que ya le dan licencia después hay que pagar y tener unas condiciones de acuerdo a la legislación el AR39 seguimos en esa parte alta de Telde de la Breña Cazadores era del macho se llama este asentamiento rural que si ustedes ven pues cuenten el número de vivienda pues como que tampoco este de planificación nueva igual que este de planificación nueva el AR40 a los charquitos pues como ven muy chiquitito no tiene entidad no llega al número de 10 viviendas esto pues vamos a ver lo que dice este siguiente el AR41 las piletillas está cuestionado esto es lo que llaman Casa de Alonso está en la carretera Cuatro Puertas en dirección a Ingenio es el último pueblo antes de llegar al barranco el Draguillo este está fuertemente cuestionado por defensa por el ministerio de defensa porque está cerca del polvorín está cuestionado por el Cabildo y por la Coma AR41 a las piletillas realmente se llaman Casa de Alonso como algún vecino me ha dicho esto es Casa de Alonso el AR42 Casa Blanca este es en la subida del Lomo Magullo en la subida del Lomo Magullo la curva la que siempre se ha llamado Casa Blanca pues aquí se propone un un asentamiento rural que ya la Coma dijo que no procedía fíjense que podría ser asentamiento agrícola por las cultivos pero bueno el ayuntamiento y el equipo redactor lo proponen como asentamiento rural que ya está fuertemente cuestionado por el gobierno vamos al siguiente AR43 Caserones bueno para mí esto es un poco conflictivo más que conflictivo yo creo que habría que ser más generoso en este sentido porque esto es la vuelta de López está la carretera que sube a la higuera canaria la famosa vuelta de López ese núcleo de viviendas ahí es asentamiento urbano y detrás del asentamiento perdón detrás del suelo urbano se clasifica un asentamiento rural que es el 43 Caserones bueno yo si realmente se le quiere hacer un favor a esos vecinos directamente urbano ya está cuestionado por la Coma el asentamiento rural entonces si está si es limítrofe con el urbano ¿por qué no se diseña un urbano de ahí y se termina de favorecer a los vecinos? no es normal que una calle se pare el suelo urbano y de un lado el suelo urbano y de otro lado asentamiento rural para perjudicar a los vecinos este AR 43 la verdad que no lo entiendo creo que el gobierno debería analizar esto el gobierno de Terle vamos al siguiente AR 44 La Pachilleras este es un núcleo que todos sabemos está detrás del caracol entre el caracol y el calero La Pachillera ha sido también un núcleo tradicional reivindicativo para que sus viviendas entren dentro de asentamiento rural este es el 44 fuertemente cuestionado por el Cabildo y la Coma tiene tarjeta amarilla vamos a ver vamos a ver lo que dice ahora el gobierno en la siguiente fase este es el 45 Valle de los 9 esto sería pues subiendo por la carretera donde el barranco Tundidor en una curva pronunciada que tenemos a la derecha hay ahí un laurel en la curva bueno pues el núcleo que está frente en el barranco de Tundidor pues ese sería el AR 45 Valle de los 9 nos quedan dos ya para terminar ojo que este 45 está cuestionado el siguiente también está muy cuestionado el diseminado de la Cueza el AR 46 evidentemente aquí hay mucha industria hay pocos muchos talleres mucha industria pocas viviendas esto está cuestionado tiene tarjeta amarilla el AR 46 de la Cueza y el último hoy a niebla el AR 47 en la parte alta de Ginámar donde está la más famosa machacadora donde antiguamente había una extracción de Picón hoy a niebla bueno pues fíjense que este es nuevo no ha sido valorado tampoco por el gobierno ni el Cabildo pero no sé si cumpliría los parámetros de asentamiento rural bueno terminamos con este listado vamos a hacer ya una conclusión para mí la conclusión más importante vámonos a las últimas pantallas porque quiero terminar dando un mensaje de que bueno se ha politizado mucho este tema de la vivienda es una necesidad la figura de asentamiento rural no es la panacea no es una varita mágica hay que tener los pies en el suelo porque aunque se declare o aunque no se declare no va a pasar absolutamente nada no se le va a tirar su vivienda hay un régimen jurídico que garantiza que esa vivienda pueda tener en un futuro una cierta obra de habitabilidad para que los ciudadanos puedan vivir dignamente su vivienda y yo ya les invito para la siguiente sesión que será en un par de jueves para seguir hablando de este plan general que a mí me parece muy interesante que los ciudadanos conozcan porque está en periodo de información pública y es el momento de levantar la mano y opinar valorar quejarse y pedir y solicitar a nuestro gobernante que se planifique las cosas de una manera más sostenible más equilibrada y sobre todo respetando la normativa vigente para que seamos justo todo buena noche y un saludo cordial para todos y todas nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video de la próxima